Abre sus asientos de retretes Y darle de débil Darles ciertos burros Y tirar el cambio por la carga del cauta Esté, esté, esté Esté, esté, esté Esté, esté, esté Esté, esté, esté Ejarle el dedito a ellos Echar la ceniza entre flores Y no darle cartas con venenos Y sarvales los perros, los prostrados Esté, esté, esté Esté, esté, esté Esté, esté, esté Esté, esté, esté Esté, esté Esté, esté Esté, esté Esté, esté 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 Eres Esté 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 Esté